Sibri bam 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 Yo, oh, oh De luz, mercury, in the wreck Niggi, N-E-V-E Día desperté Y dije ya no puedo más Salí a buscarte por esta ciudad Ya no puedo más Entendí que algún día te iba a encontrar Ya no puedo más Te llevaría a pasear por mi mar de lágrimas Ya no puedo más Para que veas que soy más agua que sal Ya no puedo más Adornar la jaula no nos va a liberar Ya no puedo más E-oh, e-eh-ah Nunca te voy a olvidar E-oh, e-ah Mi sombra te perseguirá Bará baró, bará bará Nunca te voy a olvidar Baró baró, bará bará Mi sombra contigo está Mi sombra contigo está Mi sombra contigo está El día que te perdí de mis brazos Dejo de brillar el sol Nadie cree en unos labios lastimados Que el pasar del tiempo seco Ahora por el mundo ya voy viajando Contando esta historia de amor Ahora todo el mundo está escuchando La historia que vivimos tú y yo Oh, 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 oh Esa historia de amor Oh, 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 oh Esa historia de amor E-oh, e-ah Nunca te voy a olvidar E-oh, e-ah Mi sombra te perseguirá Oh, 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 oh Mi sombra contigo está El día desperté Y dije ya no puedo más Salí a buscarte por esta ciudad Ya no puedo más Entendí que algún día te iba a encontrar Yo ya no puedo más Te llevaría a pasear por mi mar de lágrimas Yo ya no puedo más Para que veas que soy más agua que sal Yo ya no puedo más Adornar la jaula no nos va a liberar Yo ya no puedo más Nunca te voy a olvidar Mi sombra te perseguirá Barabaro, barabara Nunca te voy a olvidar Barobaro, barabara Mi sombra contigo está